A lo largo de estos días, efectivamente, no solamente han ocurrido muchas versiones, sino muchísimas más interpretaciones y muchísimos propósitos claramente confesados. Pero lo importante, más allá de los detalles que le preocupan, bueno, si me preguntan, imagino que esperarán alguna respuesta. Si lo que quieren es escucharse a sí mismos, yo no tengo problema. Pero mire, lo importante, lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorios en genio. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que no se olvide. Tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias.